Como constructor les puedo recomendar ampliamente la marca BEAR, ya que el precio y rendimiento es bastante bueno y BEAR nos ofrece 15 años de garantía, el cual nos ha funcionado excelente. Hasta el momento llevamos tres años del proyecto y no se nos ha botado ningún solo pedazo de la pintura. Totalmente me quedo con BEAR.